¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy, primero de mayo, en Venezuela hubo dos marchas. Concentraciones por la disputa del poder aquí en Venezuela entre los chavistas y opositores. El presidente Nicolás Maduro realizó, en lo que va de 2019, sin lugar a dudas, la concentración más grande, más voluminosa, más estruendosa de todo el año para el sector chavista. No hay duda de ello. Fueron kilómetros y kilómetros de una marcha que ocupó una gran parte de una popular autopista aquí en la capital, en Caracas, llamada Valle Coche, y que desembocó en los alrededores del Palacio de Miraflores. Cuando, pasada las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde aproximadamente, el presidente Maduro se dirigió a sus seguidores. También, Juan Guaidó reapareció en las calles. El pueblo también respaldó al líder opositor. Con marchas focalizadas en distintas zonas de Caracas, no hubo una concentración en un punto específico que las uniera, sino que la diversificó en varias zonas, sobre todo del este, donde los sectores opositores siempre han tenido ventaja, mayoría, respecto al chavismo. La más importante concentración se dio en la Plaza Altamira. Allí Guaidó llenó prácticamente el obelisco, que como ustedes saben, tiene una capacidad, podría tener una capacidad de unas 1.500 a 2.000 personas aproximadamente. Eso estaba allí totalmente repleto. Y en otras zonas de Caracas también había concentraciones. Así también como en el interior del país se concentraron a marchar en favor de Juan Guaidó. Ahora yo voy a segmentar cada una de estas marchas y voy a decir cada una de las cosas o de las informaciones que dieron por su lado cada uno de los sectores en pugna. Vamos a comenzar con la que está al inicio, que es la marcha del chavismo y la presentación, la locución que hizo el presidente durante el 1 de mayo. El presidente dijo lo siguiente. Estos son los puntos más importantes de su alocución. En referencia al golpe de Estado, dijo que los militares y civiles están huyendo entre embajadas de una y de otra embajada. Dijo además que tiene suficientes pruebas y que pronto dará una rueda de prensa para demostrar cómo Estados Unidos captó a estos denominados por él traidores. Informó asimismo que el golpe de Estado fue dirigido exclusivamente desde la Casa Blanca conjuntamente o en la persona de John Bolton que es el asesor de seguridad de la Casa Blanca para el presidente Donald Trump y que basó su estrategia en base o en función de la intriga y del engaño. Dijo asimismo que le hicieron creer a los militares y a muchos civiles que participaron que yo estaba en un avión con destino a Cuba que yo me había entregado que yo soy un miedoso y que ellos tenían el control y era necesario participar en la intentora golpista. Dijo Maduro la intriga fue para los traidores que habían captado. Quieren mencionó quieren que el chavismo se autodestruya para entregarles el poder por eso es que Bolton dijo Maduro Mike Pompeo Mike Pence están lanzando al igual que Elliot Abram están lanzando esta serie de informaciones en la cual yo me abría o me iría para Cuba o para Rusia y entregaría el poder Maduro ratificó que él va a morir acá en Venezuela que él no va a entregar el poder que él se va a quedar acá luchando por el legado de Chávez y que tengan confianza en su persona. Dijo también que los impulsores del golpe serán puestos a las órdenes de la justicia. Vaticinó también indicó que el que se coma la luz en Venezuela va preso. Seguidamente puntualizó que el próximo sábado 4 y domingo 5 de mayo habrá una gran jornada nacional de diálogo con los sectores chavistas para que muestren sus propuestas del poder popular y me digan que hay que cambiar. Maduro ratificó que se han centrado mucho en apagar los problemas de la oposición del golpismo de de los sabotajes y han descuidado a la economía y a la población venezolana. Entonces dijo que para mejorar todo para cambiar todo para rectificar todo esta gran jornada nacional de diálogo acción y propuestas fueron las él estuvo aproximadamente unos una hora aproximadamente allí hablando con sus seguidores y fueron los puntos más importantes que destacó en su alocución. Por su parte ya le dije Juan Guaidó diversificó sus concentraciones pero él estuvo presente en la Plaza Altamira ya mencionada y también se fue muy cerca de allí a unos a unos dos kilómetros tres kilómetros aproximadamente de la Plaza Altamira al unicentro El Marqués aquí en Caracas también o en Miranda pues ya pertenece a Miranda un estado contiguo al distrito capital acá en la en la capital y Guaidó dijo que dijo lo siguiente estos son los puntos resumidos más importantes que destacó dijo que el cese de la usurpación está cerquita a la vuelta de la esquina piensen desde ya en la nueva Venezuela dijo Guaidó desde una tarima improvisada en un vehículo con un megáfono al frente del unicentro El Marqués en Caracas o en Miranda mañana el día cada jueves se inicia el paro escalonado en la administración pública el régimen se va a sorprender hasta lograr que más nadie apoya al dictador por otra parte pidió asistir a nuestros puestos de trabajo con cintas de color azul fueron fueron algunas de las menciones que hizo Guaidó resumida prácticamente en en tres puntos básicamente en tres puntos a destacar sobre ya les voy a decir otro de los puntos importantes que dijo el líder político aquí lo tenemos se nos perdió otro de los puntos del líder político aquí está que todos los venezolanos deben comenzar a hablar con los militares con sus familiares con amigos para que se sumen a la operación libertad otro de los puntos importantes que destacó Juan Guaidó fue que la protesta permanente hasta que cese la usurpación protesta en la calle y todos los días llamó a un paro escalonado de empleados públicos y también a usar un distintivo tricolor enseñar de respaldo a la constitución y el cese de la usurpación fueron los puntos más destacados que indudablemente Guaidó está basando su estrategia en los símbolos y en tratar de mover las emociones de sus seguidores aquí están las dos marchas están las fotos yo quiero que ustedes me den sus impresiones que tal se levantaron este primero de mayo después de la intentona golpista el día anterior piensan ustedes que Venezuela está lista como dice Guaidó para dar ese paso final o piensan más bien como dice Maduro que no lo logran derrocar y que él se va a mantener en el poder allí por mucho tiempo lo que yo sí les quiero pedir es que los que se conectan desde el exterior que están por primera vez llegando a nuestro canal decirles lo siguiente aquí el periodismo en Venezuela no sé si en sus países el periodismo en Venezuela aquí murió murió hace muchos años por una guerra mediática entre sectores que se pugnan por el poder sería bien tonto el que creyera actualmente en Venezuela en los medios de comunicación sean portales digitales sean influencers no le estoy diciendo que no crean en ninguno no sino que ustedes deben hacer una búsqueda una introspección para ubicar aquellos profesionales serios no profesionales mercenarios no profesionales de laboratorios no profesionales que se apegan a una ideología política no profesionales que trabajan para corporaciones que tienen sus intereses políticos y económicos en el país van a tener que buscar con mucha precisión acá en Venezuela sobre todo estos medios estos periodistas estos influencers o estos comunicadores lo que si les pido es que hagan su búsqueda y tenganlo allí entre sus favoritos para que comparen y crucen las distintas informaciones no se dejen influenciar por las bolas por los rumores por la cantidad de información que circula sobre Venezuela la mayoría de ellas falsas o creadas desde medias verdades o creadas desde laboratorio para influenciarlos y para que usted piense que aquí en Venezuela está pasando algo y no es Venezuela no es muy fácil comprender lo que está sucediendo en Venezuela no es que te vas a pegar al primer medio que te consiga y ya vas a entender el proceso que aquí hay en Venezuela es muy difícil entenderlo lleva muchas lecturas lleva mucho análisis análisis desde las dos perspectivas porque que está pasando acá en Venezuela un fenómeno interesante que no tiene un día ni un año ni dos años tiene ya lustros 10 15 20 años probablemente pero jamás visto desde esta perspectiva tan elevada con el uso de las redes sociales aquí en Venezuela está pasando que hay dos trincheras dos aceras en las cuales una está el gobierno y sus seguidores y otra está la oposición sus líderes sus seguidores y los Estados Unidos y los países que lo apoyen allí se están echando plomo cuchillo allí dale todo el que se acerque allí a esa guerra comunicacional va a ser tiroteado desde el punto de vista figurado pues y el que no tenga los filtros y la preparación le va a creer a uno o le va a creer al otro y lo van a volver loco lo van a confundir lo van a hacer creer cosas y yo les pido si ustedes se siguen aquí leales a este canal poco a poco vamos a ir desentrañando la verdad en Venezuela porque nosotros no estamos con el gobierno no estamos con la oposición no trabajamos con el gobierno no estamos persiguiendo a líderes de la oposición no estamos inscritos en ningún partido no estamos inscritos en ninguna ideología o nos guste una ideología sino que estamos solamente persuadidos por una sola cosa la verdad cuando nosotros dimos el primer paso en la escuela de comunicación acá en Venezuela los primeros o lo primero que nos dijeron y que enseñan los manuales aquí y en todo el mundo es que la verdad es como un tótem que hay que trabajarla para llegarla a ella que hay que mostrar las dos caras las dos versiones que hay que mantener un equilibrio que hay que respetar el código de ética del periodista que hay que respetar la ley del ejercicio del periodismo acá en Venezuela que data de 1970 todo eso pero muchos de mis colegas prefirieron lo fácil irse a un lado o irse al otro y desde allí fracturar amistades fracturar familias fracturar un país en una polarización que nos ha llevado a niveles jamás visto probablemente en país alguno es una polarización constante usted sale acá a una calle en Venezuela a una arepera lo que sea y va a escuchar lo primero es Maduro o Guaidó la sociedad venezolana sea prácticamente está neurótica con el tema político y ahora con un tema económico que nos arropa todo y que verdaderamente tiene este país enfermo Venezuela está enferma de tanta información de tanta desinformación y sobre todas las cosas está enferma también desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico déjenme sus impresiones para seguir analizando este tema complejo tema venezolano no se crea que es fácil el tema venezolano que usted va a aterrizar y el primer medio que se consiga ya entendió el tema venezolano el tema venezolano es muy complejo y nosotros lo vamos a ir desentrañando video a video poco a poco pero eso sí deben hacerle seguimiento a las informaciones que aquí están y participar en el foro que tenemos ahí abierto sea usted chavista sea usted opositor sea usted independiente no importa de su punto de vista porque así aquí es un un foro plural para escucharnos todos y para tratar entre todos de informarnos traten de ustedes de informarnos de conseguir información ustedes pero verifiquen las fuentes verifiquen al periodista verifiquen al influencer vea que hay detrás de él qué es lo que qué es lo que se esconde qué es lo que quiere transmitir céntrense siempre en la verdad eso no jala libre muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!